Hola a todos y bienvenidos al tercer y último vlog de Costa Rica. Ya estamos en Manuel Antonio, que llegamos ayer por la tarde. Y hoy lo que vamos a hacer es ir aquí al Parque Nacional de Manuel Antonio y a la tarde ponemos rumbo a Uvita, donde vamos a estar tres noches. Al principio íbamos a hacer como un poco más de ruta, pero la gente que nos hemos encontrado estos días durante el viaje nos ha recomendado quedarnos en Uvita. Y desde ahí como hacer las excursiones y coger barcos, ir a la bahía de tráque, etc. Yo os iré enseñando. Pero bueno, ahora vamos a estar un ratito en el hotel, más o menos hasta la hora de hacer el check out, reposando el desayuno. Así que nada, voy a ponerme el bañador y que empiece el día y el vlog número tres. Mirad qué bonita es esta zona del hotel, que estamos en el Hotel Parador aquí en Manuel Antonio. Mirad este rinconcito, qué monada. Mirad qué bonita es este rinconcito. Vamos a ver el bañador. Nos hemos venido a la playa de Manuel Antonio, que la verdad es súper bonita. hay muchísimos puestos, hay como muchos puestitos de surf, hay bastante gente en comparación con otras playas pero no parece, o sea, no es como incómodo Bueno, ya hemos llegado a Uvita y nada, hemos dejado las cosas en el apartamento y hemos salido ahora a informarnos de las excursiones que hay por aquí, a Isla del Caño, a Cocobado y demás sitios a ver qué nos cuentan y a ver qué hacemos mañana y pasado Acabo de darme cuenta de que en todo el viaje no he grabado un supermercado con lo que nos gusta venir en los viajes a los supermercados es ahí lo que estáis flipando en Costa Rica es la cantidad de chetos que hay, bueno de chetos de manchis en general todo un pasillo lleno de patatas y derivados ¿Miel limán o sal? Ninguno, sal sal, obviamente sal lo mejor del mundo las patatas de yuca estas son increíbles y los platanitos lo buenos que están los patacones otra cosa increíble los que te ponen en restaurantes estos no los he probado like y hacemos un vídeo probando todo esto y esto también es increíble los frijoles moridos o sea creo que voy a empezar a hacer y tener en casa siempre como tengo hummus pues esto también estamos en busca de el postre buenos días chicas bueno nada acabo de salir de la ducha hemos estado un ratito en la piscina y bueno vengo a contaros los cambios de planes que hemos tenido para el día de hoy y es que ayer cuando volvíamos al hotel la chica con la que habíamos contratado el tour para ir a la isla del caño a ver ballenas y demás nos contó que bueno que la iban a cancelar porque el agua estaba muy turbia y entonces todo el plan del snorkeling no se podía hacer que esto es muy común que pase en la época de lluvias y eso así que nada nos hemos dado un baño y ahora vamos a ir al parque nacional que hay aquí que es el parque nacional marino ballena que como veis es una zona que tiene cola de ballena y nada hay zona de playas para ver animales y demás y luego por la tarde daremos una vuelta por la zona de Uvita para ver playas y lo que nos vayamos encontrando bueno pues ya hemos entrado al parque nacional y nos han dicho que ahora como la maría está alta no se ve lo que es el dibujo de la cola de ballena entonces hemos cogido un tour de avistamiento de ballenas que te llevan en barquito a ver ballenas y luego a la vuelta ya se supone que la mayoría estará más baja y entonces sí que se verá la cola de ballena de la bueno de la o sea por favor mirad hasta donde se hunde el pie que finazo de agujeros mirad donde está la palmera esta la soltera es más o menos de donde sale luego la aleta de la ballena a ver si a la tarde la podemos ver bien también también como en google maps seguro que no pero que se vea por lo menos en cámara no se aprecia tan bien pero ahí al fondo se ve que rompen las olas porque hay roca no se aprecia tan bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, ya nos hemos bajado, vamos a esperar a que baje un poquito más la maría, aunque ya se nota bastante, antes no había prácticamente orilla, pero por ahí viene la mundial, se abaga en una, aquí en Costa Rica, todas las tardes llueve, o sea, rara vez no nos ha llovido a la tarde. Y siempre es a la tarde, a la mañana muy pocas veces, pero a las tardes es que es religioso. Pues nos pilló la tormenta. A ver, qué bonito, a ver la de mamá, más bonita, o sea, la está picada porque mamá va ganando. Y yo mientras estaba tumbada en esta palmera, y miradla que chula. No sé muy bien a dónde hay que mirar, aquí. Aquí el resultado de mi mandala, y de la mandala de mamá. Ese competir con una maestra no es fácil, eh, maja. Mirad qué bonito se ve por ahí un mar, el otro mar, bueno, hablo de dos mares como si hubiera dos, es el mismo. Y por aquí vamos andando hacia aquello, que es la cola de la aleta. Y llegamos a la cola de la ballena, no sabéis, eh, el culo como una piedra, o sea, porque todavía no ha bajado la marea del todo, y hemos tenido que andar típico desplazando todo el agua, que yo tengo las piernas como después de un entrenamiento tocho. Nos retiramos, mirad esto, qué bonito que ha quedado, qué pasada, qué pasada la que viene por ahí. Estamos ya en el hotel que no hemos salido desde que hemos llegado, nos ha pillado la tormenta en la punta, bueno, donde os he enseñado que iba a llover, ha empezado a llover, y hasta el hotel jarreando más no poder, y nada, ya nos hemos quedado aquí, que como tenemos barbacoa, hemos hecho barbacoa. Y mirad lo que estoy comiendo de postre, o sea, mirad el planazo que hay aquí. La barbacoa, el porching, y la piscina. Buenos días del penúltimo día en Costa Rica, hoy es nuestro último día de nubita, y mañana nos vamos para San José, estaremos ahí todo el día, y pasado mañana ya nos vamos de vuelta a Madrid. Y nada, hoy hemos venido a unas cascadas que nos recomendaron unos chicos del hotel, cuesta como dos euros entrar, y nos han dicho que te puedes tirar por la cascada, tipo como si fuese un tobogán. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Nos hemos ido de la cascada porque había muchísima gente, y luego a la tarde volveremos, porque el ticket vale para todo el día. Y hemos subido ahora a un mirador, al que solo se puede subir 4x4, porque era así, literalmente. Y se ve toda la costa con la cola de ballena aquí. Cuando baje la marea se verá mejor, pero la verdad es que se ve bastante, bastante. Hemos vuelto a la cascada y ahora, la impresionante. Menos gente, menos gente, menos mal. Obviamente ni de coña nos atrevemos a tirarnos por ahí, ¿veis a ver cómo se tira la cinta? He vuelto al apartamento a fijar algo, y tenemos en el apartamento una batidora, de las que siempre he querido tener, y como no, he tenido que hacer un smoothie. A ver qué tal queda, le he puesto piña y plátano congelado, y un poco de yogur de beber que tenemos del desayuno, ¿y qué más le he puesto? Y un poco de leche, porque teníamos. ¿Qué ha dicho? Pues hay mucho plátano. Mirad el restaurante tan guay que hemos encontrado para ver las vistas de la cola. ¡Nos vamos! Ya estamos en Ruta San José, tenemos como cuatro horas, cuatro horas y media dependiendo del tráfico, y aquí el tráfico no destaca por su fluidez. Bueno, la zona de montaña y tal sí, pero una vez que te acercas a la ciudad y tal, se complica. Y hemos hecho una parada en los Quetzales, que iba a ser nuestro último destino, pero al final alargamos un día más la estancia nubita, y nada, hemos parado aquí a verlo, y seguimos. Tremendo fail el del paseo por San José. No sabéis, ayer llegamos como a la una y media, dos, y nos sentamos a comer lo primero porque estábamos muertos de hambre. Se puso a llover acto seguido, a sentarnos en la mesa, pero a llover no, o sea, a diluviar. Mira que soy de Vitoria y no he visto llover tanto, y durante tanto tiempo, desde hace muchísimo. Fue algo loco, o sea, veíamos a la gente por la calle con el paraguas, y aún así estaban calados de arriba abajo, y nosotros, tontos nosotros, que llevamos aquí 15 días y aún no hemos aprendido que en Costa Rica a las tardes llueve y hay que salir con paraguas. Pues nada, nos volvimos al hotel, y ya estuvimos haciendo todo el tema de los formularios del health y tal, para volver hoy a España. Vamos a salir a dar una vuelta por esta zona de San José, que estamos en Sabana. Y nada, voy a despedir ya aquí el vídeo, que lo quiero dejar subido antes de coger el vuelo para que lo podáis ver ya. Y eso, que espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado de este viaje conmigo después de casi dos años. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho, que lo disfrutéis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.